¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. El día de hoy tenemos un nuevo vídeo y en este vídeo les vamos a hablar acerca de los rumores del iPhone para el siguiente año. Aclaro, si escuchan algún ruido extraño en esta grabación, pues bueno, va a ser porque estamos en un set diferente y posiblemente escuchen el ruido de algún bebé. Bueno, vamos con nuestro intro y regresamos. El iPhone lleva poco más de un mes a la venta en los diferentes Apple Stores y en este tiempo, pero bueno, han dado de qué hablar para los siguientes rumores del próximo año. Está muy claro que rumores va a haber en toda la red durante todo el año, pero viniendo directamente del analista Ming-Chi Kuo de Kaiji iSecurities es un hecho de lo que podría pasar el siguiente año. Una de las críticas más fuertes que tiene Apple es conforme a su batería. Ya en este caso ya serían como dobles baterías en el iPhone X con sus 2716 mAh. Parece ser que la batería va a ser en el siguiente año en forma de L, lo cual va a ser creada por LG Chum y esto nos va a ofrecer un 10% más de carga, lo cual va a incrementar de 2,900 a 3,000 mAh por batería. Desde los inicios del primer iPhone siempre nos han ofrecido en Apple diferentes capacidades, diferentes funcionalidades, muchísimas cosas dentro de los iPhone y a la fecha el salón de Aquiles de la misma empresa ha sido la batería, por lo cual en este rumor hablamos directamente de nuestra batería para que en el siguiente año posiblemente tengamos un incremento considerable y nuestros iPhone duren un poco más. En la empresa de la manzana mordida se rumora que va a haber un iPhone OLED con la pantalla de 6.1 pulgadas, se va a presentar uno de 5.8 pulgadas y también posiblemente se presente un modelo LCD de 6.1 pulgadas. Kaiji dice que el siguiente modelo de LCD pretende conservar la batería en una forma rectangular, esto para reducir costos y aumentar la carga de la misma. QO mencionó que estos dispositivos van a tener una compatibilidad con los sistemas de red inalámbrica y soportarán la red 5G. Además también van a contar con un sistema biométrico de Face ID en todos los dispositivos nuevos. El modelo LCD de 6.1 pulgadas pretende ser un dispositivo mucho más económico, esto con el fin de nosotros no vender un riñón para poder recibir una de estas joyas de la tecnología. Apple pretende eliminar la carga inalámbrica. Al momento que Apple realmente elimine la carga, va a poder intercambiar la tapa de cristal que traen la parte de atrás los iPhone X y poder agregar una tapa de metal, esto para reducir costos y ya no meter una carga inalámbrica totalmente. Bien, como suele pasar, todos los rumores están dentro de la red, en algunas redes sociales, en algunos blogs, en algunos canales, pero pues bueno, al final de cuentas tendremos que esperar al siguiente año para poder ver si en Apple Chat acertamos en los rumores que tenemos. Recuerden que si este video les gustó, le pueden dar un me gusta, recuerden que si este video no les gustó, el fondo no les gustó, los banners no les gustaron, nos pueden dar un no me gusta, ya saben que a nosotros no nos va a afectar, al contrario nos va a ayudar a mejorar el contenido en el futuro. Este y todos los demás videos los pueden compartir para que más gente se entere de lo que está pasando en el canal, se suscriba y nos apoye. Una vez que ustedes ya se suscribieron, en la parte de abajo, al lado del botón de suscribir, aparece una campanita, denle un click o denle un tap, dependiendo del dispositivo en el que nos estén viendo y automáticamente YouTube les va a avisar cuando nosotros subamos un siguiente video. Recuerden nuevamente que si quieren apoyarnos, nos pueden dejar comentarios, dudas, sugerencias, saludos, lo que a ustedes se les ocurra lo pueden dejar en la parte de abajo y también nosotros vamos a contestar lo antes posible. Como ya saben, desigran su canal de tecnología Apple Chat y pues bueno, nos estamos viendo en un siguiente video. Que descansen, bye. Bye.